Muy bien, don Arturo, ahora también dentro de las noticias que recibimos, pues estamos enterados de que se está construyendo aquí ya un centro comercial Soriana. Lógicamente esto va a venir a traer una derrama económica muy importante para Camargo. ¿En qué tiempo se termina? ¿Cómo va este centro comercial? Oiga, pues fíjese que la verdad muy contentos, primeramente, por la inversión que se está haciendo en el municipio de Camargo para que funcione una tienda de esta naturaleza. Muy contentos porque esto nos viene, no únicamente viene a proporcionar empleo, empleos directos proporciona 40 empleos directos para empezar la Soriana. Pero lo más relevante que va a tener Camargo es la competencia, en donde el ciudadano es el único ganón, en donde el ciudadano es el que ya tiene y ya va a tener manera de decir, bueno, pues ahora voy a esta tienda, voy a esta otra, voy a Soriana. Él ya va a escoger, porque ya va a escoger precios y calidad. Entonces, eso es lo interesante. Ya hay más competencia en los precios y hay que beneficiar al ciudadano. Hemos colaborado de manera amplia con los inversionistas, les hemos otorgado todas las facilidades habidas y por haber. Les hemos ayudado a negociar terrenos. De hecho, hay una parte donde está la Soriana. ¿Dónde va a quedar, perdón? Está ubicada exactamente ahí por la avenida Juárez, prácticamente en la entrada de Camargo de sur a norte, viniendo de Jiménez, ¿verdad? Está prácticamente a la entrada, ¿verdad? En el crecimiento de Camargo. Usted la puede ver a la orilla de la carretera, va muy avanzado. Yo creo que este proyecto en menos de tres meses está concluido, estará funcionando. De lo cual, bueno, son muy motivados. Existen otros proyectos de la compra de otros terrenos, los que están ahí pegados, de los cuales les estamos ayudando en la negociación. Les vamos a otorgar todas las facilidades habidas y por haber, a aquel inversionista de fuera o de dentro que quiere invertir en Camargo de esta manera. Todas. Y ahí van todos los impuestos y van todas las prestaciones que Presidencia Municipal pueda meter. En esto no vamos a tener barreras, la Presidencia de Camargo, para apoyarles a esta empresa y a las que tengamos que apoyar. Mire, hace 15 días cerró una empresa muy importante aquí en Camargo, Manufacturas Divers. Cierra la empresa, una empresa que tenía 100 empleados. Cierra porque la empresa era de inversionistas extranjeros y luego la acaban de comprar inversionistas de Camargo. Entonces, esto es un dato bien importante para nosotros. La acaban de adquirir, pero ellos arrancan con el 50% del personal que tenían. Los vuelven a recontratar. Pero lo interesante de esto es que ahorita, en este momento, la empresa está en un lugar rentado. Es una bodega muy grande, en la cual paga una importante cantidad de renta. Y ya existe el convenio con Presidencia Municipal para iniciar su construcción en el Parque El Soldado, que es lo que queremos, que se vaya llenando esta importante área industrial, comercial, que tenemos en Camargo. Ahora, existe el compromiso por parte de nosotros de ofrecerles los servicios. Ya les ofrecimos la instalación de la luz, ya les ofrecimos la instalación de agua potable. Les estamos arreglando el terreno en este momento. El día de ayer me parece que anduvieron por ahí las máquinas ya arreglando el terreno, como vaya a quedar. Y es un camarguense 100%. Y lo comento esto para que luego no se diga, bueno, pues apoyan a los de fuera, a los de dentro. No, no, no. Todos. Todos los que quieran producir en Camargo de esta manera. Lo único que tienen que hacer es acercarse. Esta empresa, que además de ser camarguense, va a crecer. Es decir, tiende a crecer de manera paulatina. Ahorita entran con 50 empleos, pero va a ir creciendo hasta llegar a más de los 100. Ahora, este, muy comprometidos con el empleo de Camargo. Hemos hecho acuerdos con las diferentes maquiladoras de Camargo. Con dos de ellas, con Levington, con Russell. Son dos empresas que se han ampliado de manera muy importante y por consecuencia van a ampliar, o están ampliando, ¿verdad?, el número de operadores que laboran ahí. Con ellos hemos hecho acuerdos muy fuertes, muy importantes. Tú proporcionas más empleo. Yo busco la manera de cómo condonarte el predial, cómo condonarte los impuestos del municipio. Si no te los puedo condonar, te los regreso en servicios. Te los regreso en trabajo. Pero que se sientan motivados. Es una instrucción que le hemos girado a fomento económico del municipio, el ingeniero Andrés Jiménez, que no se detenga todo aquel que quiera crecer y que quiera proporcionar empleo en Camargo. Si el gobierno municipal no tiene dinero, nosotros tenemos que buscar cómo hacerlo. Entonces, esto es una invitación totalmente abierta por parte del señor alcalde, Arturo Subía, a los inversionistas, porque Camargo es una buena ciudad para invertir. Sí, señor. Camargo lo recibe con los brazos abiertos, los de adentro, los de fuera. Todas las cosas que a nuestro alcance estén. Todas aquellas cosas las tenemos que hacer. Y aquellas que no estén, bueno, pues yo tengo una frase. Entonces, hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, pero que funcione. Que funcione. Para que produzca en Camargo. Aprovechando ya para despedirnos, don Arturo, viene la Semana Santa. Ustedes alrededor cuentan con muchos lugares turísticos compartidos con otro municipio. Sin embargo, pues aquí es el paso. ¿Qué ofrece? ¿Qué ofrece de seguridad? ¿Qué ofrece Camargo para que los paisanos, para que la gente de otros municipios, vengan a Camargo, pasen a Camargo? ¿Qué ofrece? Yo les puedo decir que Camargo es un lugar seguro. Invitarlos a la Perla del Conchos, a una de las ciudades más bonitas del estado de Chihuahua, Camargo, cuna de artistas, en donde podrán encontrar tranquilidad sobre todo. Hospitalidad, servicio, giras de instrucciones a todos los servidores públicos de este gobierno municipal. Para que no se me vayan de vacaciones. Aquí venimos a trabajar por tres años. Aquí no venimos a vacacionar. Aquí venimos a otorgar el servicio al ciudadano en todas las épocas del año. Y podrán encontrarnos en los teléfonos que habremos de indicar. Habremos de estar distribuyendo diferentes dípticos informativos en el municipio de Camargo, donde vienen los teléfonos, aparte del gobierno municipal, de las áreas de servicios, de emergencias, de todos. Incluso he elegido instrucciones para que el albergue El Peregrino se mantenga abierto 24 horas del día. Para si alguna eventualidad ocurriera a algún ciudadano que se les compuso su automóvil, cualquier situación, que tenga un lugar a donde llegar. Les ofrecemos calidez, hospitalidad. Bienvenidos a Camargo, bienvenidos a la Perla del Conchos. Estaremos al pendiente de que el servicio público sea eficiente y de calidad. Es una gran responsabilidad y compromiso que tenemos, no únicamente con la gente de Camargo, sino con todo aquel ciudadano que desee visitarlos. Muy bien, pues don Arturo, muchas gracias por esas palabras, por toda esta información tan importante para todos nuestros visitantes. Y esperamos que en la próxima vez, pues, usted nos dé a conocer mayor crecimiento en todos los aspectos aquí en Camargo. Gracias, señor presidente. Nosotros siempre a la orden, gracias. Muy amable, gracias.